Bienvenidos de nuevo a la sección Un Minuto con la Razón Abierta. Hoy tenemos con nosotros a Javier Aranguren, que nos va a explicar qué significa antropología subyacente. Es una expresión quizá un poco desacertada por su propio sonido como complicado, con la que se quiere señalar que debajo o como fundamento de cualquier posición académica o de conocimiento o científica hay una cierta visión del ser humano. Por ejemplo, cuando en el mundo científico solamente se valora aquello que se puede medir, es lo propio de la ciencia y está muy bien hecho. Lo que no es propio de la ciencia es decir, solo esto es conocimiento verdadero, porque esa ya es una expresión que no se puede medir. Ahí, de un modo subyacente, está la idea de que el hombre es un ser incapaz de hacer metafísica. Es decir, incapaz de ir más allá de lo que se mide, de lo empírico o de lo que se puede captar por los sentidos. Curiosamente, solamente se puede decir que el hombre solo es capaz de conocimiento empírico yendo más allá de lo empírico. Por lo cual, también es subyacente que tras esa imagen subyacente hay una imagen del hombre como animal metafísico. Decía Gilson que la única manera de criticar la filosofía es haciendo filosofía. La única manera de criticar la metafísica es siendo tú mismo metafísico. Cuando en campos como, por ejemplo, el campo del periodismo, de la comunicación, bueno, se piensa que todo es opinable, se está haciendo una afirmación de verdad, no de opinión. Por lo cual, de un modo subyacente, aunque quizá inconsciente también, por un lado se sostiene que el hombre no es capaz de verdad y a la vez se afirma que el hombre es capaz de verdad. Digamos que la tarea filosófica de la reflexión nos debe llevar a todos a caer en la cuenta de hasta dónde llega nuestro conocimiento, qué afirmaciones hace acerca del hombre y quizá a reconocer sus límites.